Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso otro resumen más de las conferencias del E3. Ya sé que algunos de vosotros estáis un poco cansados de tanto E3, creéis ya el contenido habitual del canal, no os preocupéis que mañana vuelve, volverá con Alan Wake y volverá con un nuevo Top 5 videojuegos, pero mi canal al estar principalmente centrado en videojuegos y sobre todo en noticias de videojuegos, entended que haga una especial cobertura de todo el tema del E3. De cualquier modo, en este caso el resumen que tenéis en pantalla es el de Nintendo, una conferencia que en líneas generales no gustó demasiado, ya me diréis vosotros en los comentarios, pero bueno, en fin, no me enrollo, íbamos directamente a comentar lo más importante de esta conferencia. Así pues empezaron la conferencia hablando un poco sobre el nuevo videojuego de la saga Star Fox, que llegará próximamente para la plataforma de Wii U, un título que ya había sido anunciado hace bastante tiempo y del cual habíamos visto algún que otro vídeo, pero tampoco demasiado, sinceramente. En este caso empezaron con un pequeño gameplay de minuto y medio, en el cual hacían un repaso de algunas novedades y demás, y precisamente dichas novedades o nuevas mecánicas también se comentaron de forma más extensa en otro vídeo de 5 minutos, donde los desarrolladores ya daban un poquito más su opinión personal. De cualquier modo, lo importante de este anuncio o de estos vídeos como tal, es que nos mostraban por fin el nombre definitivo del videojuego, conocido en este caso como Star Fox Zero, y también una fecha de lanzamiento aproximada, en este caso prevista para las navidades de este mismo año. Continuamos ahora con la franquicia Skylanders, y es que en este caso Nintendo nos anunció un acuerdo al que había llegado con dicha compañía para participar en ciertos videojuegos de forma conjunta, y en concreto nos mostraron un vídeo del videojuego conocido como Skylanders Super Chargers, en el cual podríamos utilizar Skylanders o Amiibos, que realmente a fin de cuentas ahora podrían convertirse casi casi en lo mismo, en este caso de cerca de 3 minutos y medio, y bueno, os lo dejo en la descripción por si os apetece echarle un vistazo, no es que sea un gran, gran anuncio, pero bueno, puede ser interesante. Tras esto Nintendo decidió comentar un poquito sobre la saga de Zelda, pero no, no dijeron absolutamente nada sobre el Zelda de Wii U, que era posiblemente el que más ganas teníamos de ver, sino que en este caso se limitaron a anunciar dos nuevos videojuegos de Zelda para la plataforma de 3DS, el primero conocido como The Legend of Zelda Triforce Heroes, que será un videojuego cooperativo de hasta tres personas, que saldrá este mismo otoño, y del cual nos mostraron un breve, perdón, gameplay, y por otro lado también nos anunciaron Hyrule Warriors Legends, la adaptación de Hyrule Warriors de Wii U, en este caso para 3DS con un nuevo gameplay. Aparte de eso también mostraron otro video adicional en el cual daban ciertos detalles y profundizaban un poquito más en las mecánicas de estos dos videojuegos. Hyrule Warriors Legends, por cierto, llegará en 2016. Y otra saga muy conocida de la que también hablaron fue en este caso Metroid, pero no, tampoco para hablarnos de un nuevo videojuego de Wii U, que hubiese sido genial, sinceramente, sino en este caso para anunciarnos Metroid Prime Federation Force, un título que saldrá a lo largo del 2016 para Nintendo 3DS y que se supone que es un shooter en primera persona multijugador. En fin, no pinta muy allá el videojuego, la verdad. Y otro título también de Nintendo DS que nos anunciaron en esta conferencia, pero en este caso bastante más interesante, es Fire Emblem Fates, del cual nos mostraron un pequeño tráiler de minuto y medio en el que pudimos ver un poquito un avance del videojuego, y aparte de eso, la verdad es que no se dijo mucho más, simplemente se supone que saldrá durante el 2016, así que próximamente nos dará más detalles de él. Tras esto, nos mostraron un poquito más de contenido sobre el videojuego conocido como Xenoblade Chronicles X, un título que fue anunciado hace ya bastante tiempo, pero que en este caso, por si teníais alguna duda de lo absolutamente épico y la buena pinta que tiene este videojuego, con el nuevo gameplay que nos mostraron, yo creo que queda ya definitivamente asegurado que la cosa promete bastante, y en este caso, la fecha de lanzamiento por fin ya es oficial, prevista en esta ocasión para el día 4 de diciembre de este mismo año, efectivamente, y como ya sabéis, es exclusivo de Wii U. Y continuemos ahora hablando de otra saga también muy conocida de Nintendo, se trata de Animal Crossing, de la cual también anunciaron en este caso dos nuevos videojuegos, uno para 3DS, conocido en este caso como Animal Crossing Happy Home Designer, el cual estará disponible en concreto el día 25 de septiembre de este mismo año, como ya os he dicho, para 3DS, y por otro lado, también nos mostraron un nuevo Animal Crossing para Wii U, pero no es un Animal Crossing como tal, sino más bien podría decirse que es una especie de Mario Party, utilizando a los personajes o todo lo que pertenece a Animal Crossing, que en este caso se conoce como Animal Crossing Amiibo Festival, que se supone que saldrá en las navidades de este mismo año para Wii U. La verdad es que la gente esperaba un nuevo Animal Crossing para Wii U, pero no precisamente eso, la verdad. Y sigamos ahora con un videojuego del cual tenía precisamente muchas ganas de ver nuevo contenido, puesto que me gustó bastante cuando se anunció por primera vez, y se trata de Yoshi's Bully World, un título que en este caso ya por fin tiene fecha de lanzamiento, prevista de forma oficial para el día 16 de octubre de este mismo año, ya sabéis, en exclusiva para Wii U. En la conferencia nos mostraron un par de vídeos, el primero un simple tráiler de algo menos de dos minutos, y luego también un vídeo más extenso, de cuatro minutos y medio, en el cual los desarrolladores daban un poquito su opinión y un poquito más de historia sobre él. En fin, la verdad es que es un título que tiene buena pinta. A continuación nos anunciaron otro videojuego exclusivo de 3DS, en este caso conocido como Yokai Watch, un título que según he estado informándome, porque sinceramente no conocía absolutamente nada de él, aparte de lo que vimos en el gameplay de minuto y medio, resulta que es la tercera entrega de una saga que pretende ser la alternativa a Pokémon, y que ha tenido bastante éxito en Japón, especialmente entre los niños más pequeños. De cualquier modo, el videojuego no tiene mala pinta, como digo, pensado para niños sobre todo, en este caso saldrá a finales de este mismo año. Y sigamos ahora con la saga de Mario, de la cual en este caso anunciaron dos nuevos videojuegos, el primero conocido como Mario & Luigi Paper Jam, el cual estará disponible a lo largo de 2016, en exclusiva para 3DS, y que pretende fusionar precisamente la saga de Mario normal con la saga de Paper Mario. Algo curioso, pero interesante, o al menos eso lo parece. Y por otro lado también nos anunciaron un nuevo videojuego de Mario Tennis, conocido en este caso como Mario Tennis Ultra Smash, que saldrá para Wii U a finales de este mismo año, en concreto durante las navidades. Y ya para acabar también tenemos que hablar sobre otro videojuego, del cual se tenía muchas ganas de ver nuevo contenido, y en este caso se trata de Super Mario Maker, el título en el que podremos crear nuestros propios niveles, entre muchas otras cosas, por supuesto, en la plataforma de Wii U, y que en este caso por fin ya tiene fecha de lanzamiento, prevista para el día 11 de septiembre de este mismo año. Durante la conferencia nos mostraron dos nuevos videos, el primero un simple trailer de poco más de dos minutos, que nos mostraba algunas creaciones de Mario que se habían hecho con este videojuego precisamente, y por otro lado, luego un video más extenso de cinco minutos, en el cual los desarrolladores daban su opinión, y comentaban algunas mecánicas y cualidades del videojuego. En fin, tiene muy buena pinta y la verdad que estoy deseando probar algunas de las creaciones que podría hacer la comunidad con este videojuego. Y en fin, hasta aquí el resumen de la conferencia de Nintendo, una conferencia que precisamente yo creo que podría haber sido mucho mejor, puesto que tenían el potencial para habernos mostrado mucho más, pero no lo decidieron hacer. En fin, espero que os haya gustado el resumen, muchas gracias por haberlo visto, y nos vemos en el próximo, que en este caso sería el de Square Enix.